Informar al equipo 1 que el espacio aéreo está cerrado y que las restricciones marítimas son seguras. Equipo 1, a toda máquina, escorte, intercepte, indica los niveles de seguridad a toda máquina. No, 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 no Quiero serpiente. Yo tengo 1 gigas con mi hijo. Tres guis. ¿Puedo ser tu guis? ¿Tres guis? ¿Me trajo tu guis? Pero, ¿tú? Cuando estamos en el momento. ¡Wow! ¿Tú me ganó? ¿Fuera? ¿Tú ganó 1200? Sí. ¿Otho? ¿No? ¿Se ganó? ¿Tú ganó? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Has visto otro grupo de survivors? ¡Survivoros! ¿Has visto más? ¡No! ¡Survivoros! ¡Yo! ¡Survivoros! ¡Survivoros! ¡ prueba la ¡Pamira la ¡¿Suscríbete! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy en el camino de Jenga ¿Cómo te llamas a Gabriel? ¿Que te llamas a Gabriel? Bueno, estamos casi ahí Hemos un rato, ¿no? ¿Gracias, alltså? ¿Dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Gracias a Gabriel? ¿No te llamas a Gabriel? ¿No? ¿No? Ya, pues selecciono el bus, pero le voy a hacer nada de que quede a uno de vosotros. Ya, ya ya ya. Ya ya los ataques de las 10min de ahí y listo antes de venir en el 1, ¿no? Ok, ok, y todos ahí van a ir. Ya, ya vamos a ir ahí. Ya vamos a ir ahí. ¡S고, 4! ¡Claro, 5! ¡El 10 no se mueve! No se mueve. ¡Jod, Dios! Ya, nos vamos a ir a ir el 10min de ahí. Gracias por qué? Estábamos atentando a esto. Quiero ir a ver. Quiero ir a la ayuda, no? Quiero ir a la ayuda a la ayuda. Quiero a decir dónde hay los gráficos. Quiero ir a la ayuda. Quiero ir a la ayuda. Quiero ir a la ayuda.